¿Qué tenemos? Interior contra Embareté. Ay, 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 la camiseta, las dos son verdes. Una más clara. Verde agua y el otro verde camuflado. Y los shorts son iguales. Son muy parecidos. Nivel, 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 nivel. Distinguimos que la gente de Embareté juega de la izquierda. La gente de... Interior. Interior de la derecha. Si este partido no transmitíamos, yo venía a mirar igual. Olvídate. El arquerito de Embareté. Arquerito. Carlito. Carlito Césped. Carlito Césped. Tenemos la lista, los dos. Tenemos todos. ¿Lo viste? ¿Te escuchó? Sale jugando. Interior. Con la Gioia, lo ve clarito con la 12. Buenas noches. ¿Qué dice, Francisco? Cheo, ¿qué dice? ¿No tienen descanso los pibes? Gracias, gracias. Me encanta que... ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Pelotazo, bochazo. Tremendo remate. A ver, cuando te estamos chidos. Tremendo remate de Lucas Gutiérrez. En el interior. Con todas las ganas, eso sí. Con todas las ganas, ya que tenemos nuestra vida aparte. La Gioia, la Gioia, la Gioia. En el momento que juego. La Gioia, la Gioia, la Gioia, la Gioia, la Gioia. No tenemos opciones. No tenemos opciones. No tenemos opciones. Tenemos que estar ahí. Tenemos que estar. Bueno, perdón por la intro. Por la gente de Mariettei de Marietta. ¿En serio? Me hacía plancha. Pasó de revolución. Si vos manejás, yo te digo la lista. Bueno. Tenemos en el arco. Alconcito Gómez está de titular hoy. Bueno, siempre está de titular Alconcito. El que a veces está suplente siempre de Egger. ¿Cómo estás, Emiliano? Hey, Emiliano, ¿cómo andás? Emiliano, amigo de... ¿Vos está errando? ¿De Edudemio o no? ¿Vos está errando? Con la número 2, ahí lo vemos a Lucas Gutiérrez. ¿Lucas? Con la 11... Perdón, con la 12 a Franco Lagioia. Y con la número 11, sí, no me equivocaba, Gavito. A Nico, que ya lo nombré también. Con la número 5, a Nicolás Leiva. Que hoy no está de capitán, ¿eh? Hoy no está de capitán. Muy bien, le hizo Grego, pero muy zurdo, muy zurdo. Él le va quedando... Uy, Lali, Aloconci. Va a quedar marca registrada, ¿eh, Aloconci? Lali, que... Quedó un poco sentido allá... Una gran actuación, Lali, ¿eh? En el partido anterior. En el partido anterior. ¿Qué fue contra? ¿Contra Unión Mil y Chica? Un partido chica. Partidazo. La Giovellán. Larga el bochazo. Lo buscaba Nico. Y en la gente en Barreté lo tenés. Al señor Carlos Césped en el arco con la 1. Lali, Santiago... Ahí está, mirá, el mismo dice. Santiago Pérez y con la 2. Fiesta de Catarata de Belarro. Adelante. Aguanta. El número 4, Pipo, que es... Tulio. Tulio, el hermano de... Oh, ¿o no? No, pará. No lo voy a decir todavía. Creo que era el hermano de... Bueno, te decía Grego con la 10. ¿Y qué me está faltando? Bruno, que está en casa. No, no, Lucas. Lucas con la 8. Eso es todo en Barreté hoy. Y el amplio banco suplente que ya lo vamos a ir nombrando a la medida que van entrando los muchachos. Interior, raramente poca gente en el banco, ¿eh? Sí, debe ser por la vacación de inverno. Ah, pues clarísimo. Es que hoy no estoy dormido, ¿eh? Sí, se nota. Vamos a... Fíjate el regalito este, ¿qué es lo que tiene adentro? Esas... Cosas que son Corre Pule. Exactamente. Un agradecimiento como siempre a don García. ¡Uh! Mientras vemos el remate de Grego. Que nos banca, nos hace el aguante. Nos trae, nos convida. De lo propio. Sí, son la gente. Las muchachadas. Vienen a hacer el pique a la tribuna. Escuchá. Se asustaron ayer, pensaron que iba a sacar un arma por la ventana, que no le saludaba a nadie. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! La cara de este muchacho fue como... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están...? Buenas noches, ¿cómo le hacen? No veo nada. Yo no veo nada. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bien, bien. Miren que Mendoza lo están viendo, así que... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y nada? ¿Te preguntan? Yo estaba la delegación de acá que viene a ver el buen futsal. Exactamente. ¿Estamos viendo la edición de honor? Lali. Así es, señor. Ves, Chupineo, en la transmisión, Joselo. Joselo, acá te estaban preguntando qué pasó, que no viniste a cocinar todavía. ¿Estás cocindo todavía? Che, está todo. Está abajo, para vos. Estás haciendo. Bochazo arriba. Lali. Santiago Pérez, si levanta la bocha, se va por el lado y es para el interior. Lo va a hacer ya el número dos, Pipo. El señor Lucas Gutiérrez. No, se la dejan a la jevia. Perfecto. Franquito, jugador de selección. ¿Qué jugador de la jevia? Que no me escuche, pero qué jugador. Que no te escuche, está calado. No, no, que no se volve. Bochazo arriba. Lali, va a buscar el bochazo. Sí, señor. Arquero, da rebote. Y Grego convierte. Grego estrenando camiseta. En Barreté. Estrenando camiseta. Sacando la chapa con la 10. 13 minutos para el final del primer tiempo. Se pone 1 a 0. Quede en Grego hoy. En Grego. ¿Cuánto tiempo le llevó a Grego a volver a ser ese amigo del gol, eh? La verdad que hubo una temporada, la última, el torneo pasado que estaba complicado. Este momento es hora, eh. Porque se viene. Aparte, más claro, ahora está siempre adelantado. Antes hasta tendría que ser defensor las veces. La tira adelante. No, 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 no. ¿Qué es el sorteo? ¿A verlo? No, yo. ¿Te lo regalas? Sí, sí. ¿Y el suplente? ¿Y el suplente? No, la verdad que como uno es. Pelea, Nico. La que había. Juancito. Con Franco. Franco la toca y va. Bien, la que bella. No se apura. Perfecto, ahora sí, remate por fondo. Hasta esto me vieron pasar. Orlando. Y si justo sale el 1-2-2. Ah, estamos juntos. No hay problema. Pero yo tengo a mí, mira, que es un momento. ¿Cómo diablos va a retar al lado? Sí. ¿Qué quiere el policía? ¿Qué quiere decirle a los jugadores? Sí, pero sin la indumentaria, no te han pagado nada. La tirada de adelante. Va a remate. Sí, señor. Golazo. Golazo número 2 de Lucas Gutiérrez. Empata el partido. Un gol de otro partido, literalmente. Del campeón de la B. Exactamente. La levantan. Mancito. Descarga con la Gioia. Encarra a la Gioia. Busca el pase. Bien, para Nico Leiva que se perfila. Toca y corta. Bueno, medio. Se la levantan a él mismo. Revienta a Lali. Se saca el compromiso. Taba Lucas ahí igual de frente. ¿Qué lo había hecho primero? ¿En serio? Venta, venta. No, pero no puedo con una mano. ¿En serio? Porque estoy haciendo esto. Bueno, bueno. Está abierto el volcán. Y ahí sí puedo con una mano. Están envueltas. Revienta. Le digo no, no, no. Está, que tú puedas meter la mano. ¿Qué es lo que querías decir? Rompe. Eso. Ahí está. La Gioia otra vez. Una vez más. Aguantándola. No puede encontrar a Lali. La larga por lateral. Y es para Marete. Partió un patado, Pipo, de repente. La cancha es más chica, por supuesto. Hoy ya no había asado. Carlito. Fuimos a disfrutar un poco. Recién leo algún mensaje. Le tira a Lali. La pone en el medio. Otra, Grego, ¿no? Santiago Pérez. Con Lucas. Lucas para Grego. Grego conviene en el medio. Contra la esquina es difícil, ¿eh? Pelea. Uy, Lali. Decí que nos pegó el pique, ¿eh? Está en cancha con la 3. Ezequiel Sánchez. En el conjunto interior. Sale mal el juego. Era Tulio con la 4 que estaba tratando de conseguir ese golpe de cabeza. Intenso el partido. Pero inteligente. Los dos se paran de buena manera. Vuelve otra vez. Uy, uy. Grego. Vuelve otra vez con la 2 a la cancha. Lucas Gutiérrez, el autor del gol. La marca bien, la geoya, ¿eh? Dice, fue mía, fue mía, fue mía. Vamos a ver un salto de la geoya. ¡Una! ¡Gracias! Más o menos. ¿Sabes? Se confió ahí, se te... Le saltan dos enanos parados. Carlito. Julio. Largue, largue la bolsa. Va Grego. Es buena, 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 Lali. Santiago Pérez y... 2 a 1. Vale, tenso ahora, interior. El salvador Lali siempre presente. Él dice siempre presente, Lali. Ahí está. Encima de la sal. Mirá. Ya dice lo mío, dice. Excelente. Le había dicho que había sido clave el partido pasado. Un par de goles para él. ¿Ese? Sí, ¿por qué no? Juancito. Me dice conmigo, Juancito. Ahora sí. Maravilloso, maravilloso. Ay, se lo robaron. ¿Cómo lo durmieron ahí? Anico, vuelve atrás con Grego. Descarga con Lucas. Lucas, Lucas se encara. Lucas que va, Lucas que no cambia, Lucas que descarga. Lucas. Hola, Néstor. ¿Cómo estás? Fuerza más rica. Es peca. Toque, corre. Toque, corre. Tulio. Tulio, Tulio. No es mucho, Tulio. Ah, pero no le queda, eh. Cookie, cookie, cookie. Uh, Grego. Me dijeron que, me dijeron que cookie con las cinco, eh. ¿Estamos de acuerdo? No. Leandro, ahí se miró, ¿no? Arielito. Yo tengo mi duda de la lista que me dio Bruno Homero. Quiero mi camiseta. ¿Qué? La tira adelante. Mis hermanos. Mis hermanos era como que comaba la pelota. Juancito. La pierde. La giolla. Full Sorel. Avanza interior. A lo grito, eh. El profe. Es nuestro. Dos a uno gana. El conjunto de Grego. El bareté. Giro mi gol. Eso sí. Eso sí. Pero haceme, dame, 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 sí. La giolla. ¿Va derecho al arco? No. Sí, derecho al arco, pero repotan la barrera. Juancito, que se apura la larga allá arriba. Es la propaganda. Sí. Pero la de las chicas, ¿ustedes tienen chicas? Bruno. ¿Chaco? Poco. Porque van. Ay, ay, ay. Casi la roban y es full, clarísimo. Sobre el señor Lucas Gutiérrez. Autor del gol. A Mendoza. Amarilla para Lucas. Quiero mi gol, dice. Mi camiseta también. Uy, Leandro. No. Él quería... Leandro ganó, te acordás de la camiseta en bareté. ¿No? Sí, pero no. Fue sorteado, crees, eh. Uy, golazo de otro partido de la Chioia. Desde fuera está haciendo las cosas la gente del interior. Se acomoda, descarga y va. Tulio, 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 Tulio. Buena. La tira para adelante. Agrego. La media vuelta, ¿no? ¿Convive? ¿Para acá? ¿Para acá? De juego. Sí. Sí, sí, sí. Mira más. La Gioia. Con Juancito. ¿Qué hace el señor Gutiérrez? Gómez. ¡Ah! Y le pasa por abajo el pie de Gabito que no lo pudo controlar. Mueve Griego. Busca atrás. Para adelante se despede. Bien, Carlito. Kuki. Kuki, Kuki. Una más de dos. La pierde. Nico Leiva. Son dos los que nos llegan por atrás. Conviva muy bien. ¡Ay! No tanto. No puede Lucas en esta. Bien por el señor Gutiérrez. Autor de uno de los dos goles del interior que está empatando dos a dos con Varete. ¡Ah! Juan Gómez. Quince. Sexta falta de interior después de una disputa ahí. Es tiro libre de castigo. ¡Vamos! ¡Ven! Sobre la nu... ¡Ven! La sexta falta. Tiro libre de castigo. Lo va a hacer la Gioia. A ver cómo responde Carlos Céspedes. El uno de Mbarete. Partido empatado. Tres minutos para el final. ¡Qué fuerte! Lo fuerte que le pega. Tercero para interior. Segundo para Franco la Gioia. Yo no vi. Yo no vi. Yo no vi. Sí, 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 sí. No vi. Grego. Una vuelta, ¿eh? Exactamente. Traba y sigue. Queda mucho tiempo. Tres minutos todavía para el final del primer tiempo. Tulio. Kuki. No puede el rebote. El rebote que le queda al interior. Después primero la bocha. Quedó golpeado Lucas. En cancha rapidito. Y sin acudir ese kill. Sánchez. Ahí lo tenés. La toca muy bien para Gabito. Entre los dos sale la marca. La regala. Para Leiva. Leiva, Leiva, Leiva. Leiva, no. No, parecía. En espejismo. En espejismo. Aquí hoy ya. Tira un caño y se va. Se la roba a su propio compañero. El arquero que sale a chicar lejos. Aquí hoy ya con el pecho. La aguanta. Conviarla para el otro lado. Perfecto. Gabito, Gabito, Gabito. Sí, Gabito. Mucho. Sale mal el arquero. De interior. Tercero para la de aquí hoy. A cuarto para el interior. 4 a 1 sobre el pared. Sobre el final. 1 a 25. 1 a 25 para que termine el primer tiempo. ¿Cómo estás, Che? ¿Cómo estás? No, estoy en otro. Reanuda. Lucas. Retiro por delante. Lucas. Lucas, no hay más. Julio. Lucas. ¿Cómo estás para la de aquí? ¿Ves? No, no, no. No, no. Uy, adelante. No, no, no. No, no, no. Le hice una pregunta con la mirada, pero no me expreso bien. Filmo. ¿Pero tú si había visto algo? Sí, sí. ¿Cómo lindo gatito? Es que no, la verdad que me lo vi. Sí, escuché este montaje también por el gatito. Pasada, ahí está. No puede cortar la giolla. Sí, Nico que despeja. Saque el arco para parte. Vamos a volver, vamos a volver. Le están quedando 11 segundos. ¿Qué significa? Creo que era con fuerza. Para adelante. Sí. Termina el primer tiempo. ¿Te parece el aeropuerto? Hoy sí. No, te estoy preguntando. Para mí no. Bien, todo. No. La Valle. ¿Otro equipo? ¿No viste qué es? No me diría que te iba a sorprender yo con quien el equipo de La Valle. Sentí el agua caliente, todo caliente y insoportable. El mismo apellido que Martín tiene. La tira para adelante. Leiva la busca. Roba, Leiva. Se escapa, aguanta, no puede. La va a reventar Carlitos Céspedes. Sí, sí, sí. La Valle. El nombre del equipo. Ah, sí, sí. Ah, ese es el que está en los bomberos ahora. ¿Eh? También los otros equipos. Ah, claro. ¿Sabías eso, tío? Bueno, me parece. Buscando levantar un poquito. Sí, Grego. Toque. Rebota la bocha. Vuelve atrás. Va un laddy. Lucas. Lo mataron a Grego. Sí, sí, sí. No se apura. Pone detrás la bocha. Ahí está en mente. La Chioya. No se apura. La mueve. La descarga al medio. Revienta, Nico. Mirá qué pasa. Le termina saliendo directo a las manos del arquero. Grego. Una escalada mortal desde atrás. Full. Ezequiel con la 3. La barrera se va a abrir. La barrera se va a abrir. El 3 se va a abrir. La barra se va a abrir. Uy, 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 uy. El travesario, Lucas. Lo anunciaste. ¿Dijo el leijo jefe? Capaz que se confundió a la Chioya. No crean. Me costó, hombre. Si le dicen profe. Sí, lo sé. Sí. Te tienen que agachar por dentro del barco. Sí, ¿no? ¿En serio? Hoy, la semana pasada dijiste. Dos metros y pico, ¿no? Dos metros. Solamente. Dos metros. Cero, cero, cero. Cero a cinco personas. No, ese es Pibidori. Ah, por eso. Ese es Alejandro Pibidori, 2 metros 5. Este es Franco Laggioia con la 12. El profe está loco. Está enojado el profe. El arquero es más alto en la historia del futsalga, pa. Dos de la amarilla para Lucas. ¿Cuántos joderos tenés dicha guapa? 6, 7. Pero lo vi en el Martín. El otro día compré el pelanco. ¿Ah, sí? ¿Cuántos estaban? Sale Mareté, sale Mareté con 10. Sin Pipo. O sea, Pipo está de test, maquinata. ¿Está de verdad? ¿No se veía? ¿Qué? Por el humo. Yo no he vendido mucho, yo vine del de civil. De civil. Lali de atrás. Directo arriba. 16 minutos para el final de este encuentro. 4 a 2 todavía el partido en favor de la gente interior. Vuelve atrás. Carlitos Céspedes. Rolada la bocha. Vuelve atrás. Superfila. Grego, 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 Grego. Lo cortó bien, Nico. Osvaldo Borda, la transmisión, Osvaldo, querido. Ignacio, ¿cómo estás? Parece que se empezaron a pelear ya. Ya empezó la discusión. ¿Cómo estás, Che? ¡Puntazo! Sorprendiendo a Lali, que se pone el equipo a los hombros. Entre Lali y Grego quieren hacer todo. ¿Cuál hacemos, YouTube? ¿Este o cuánta? O sea, ¿Paradona o cuánta? ¿Qué? Y... Me gusta, ¿Paradona? Probando, probando. Probando, probando, Nano. Sí, porque Estadona estuvo anunciando el Facebook. Ah, bueno. Ay, aparte. La levanta. Sí. Che, Chango, ¿cómo lo pará Renzo hoy? ¿Cómo lo pará Renzo hoy? ¿Cómo lo pará Renzo hoy? Se pone un pibe al lado y ya terminó la coda. Esto lo vamos a parar, vamos a jugar a trompada por trompada. Al palo por palo vería... ¿Qué? ¿Qué? Las venas. ¿Cuánto tiempo vamos a lidiar con la paci? Bueno, que es fácil que se cae el tren, ¿no? Cae más fácil que Conci, pero con menos ruido. ¿Viste el partito? El de Conci que le acomodó la ceja al muchacho. No, con menos ruido. ¿La Giovia? Se te escapó la Giovia, se te escapó la Giovia. Uy. Le pegó con el juanete. ¿Qué? Pero falta una ventaja más pesa. Uy, tenés que ver cómo dan la ventaja en el campeonato de cadete. En el coso de cadete. Pegan unos hachazos los vagos. Y se van, y se van. Si es gol, gol. Y si no, amarillo. Estuve mirando porque de ellos aparece. No, 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 no. Ahí, no, 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 no. Epa, che, más respeto, más respeto. Que tiene un reloj de oro. Sí, la Giovia va. Céspedes, que sale bien el arquero. Ahí si era otro venía. ¡Adiós! ¡No pon adelante! ¡Césped con los pies! ¿Cuál va señor? ¿Más alto no querés poner nadie? Te estoy cargando, te estoy cargando No, no pasa nada, no pasa nada Yo soy así pesado no más ¿Qué soy de la coche? ¡No es pesado! ¡No! ¡Revié está! Ezequiel se va por banda ¿Cómo está Baldo? ¡Va a ver! ¡Va a ver! Está nervioso ¿Y son las líneas? Sí, es la presión Está presionada Tienen visita digamos Los verdes ¿Los más claritos o los más fuertes? Los más... los camuflados digamos Los otros tienen como una cosa rara Ese arquero digamos es lo que están ganando ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cortamos! ¡Aca! ¡Dale Griego! ¡Dale Griego! ¡Dale Griego! ¡Dale Griego! ¡Vamos! ¿Qué pasa ahora? ¡Personalidad! ¡Vaya! 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 ¡No estoy carácter! ¡Háblame al video! ¡No te escucha! ¡Cáguese aquí al Seafull! ¡Bien Kuky! ¡Bien! ¡Uuuuuh! ¡Bien Kuky! Chela que tiró ahí... Piago, ¿eh? ¡Qué buen día! ¡Unas! ¡Las que tiró Tiago! No, pero hubo una jugada que fue un pie a pie, un girito y un pase impecable Una ruleta, como se le dice en España ¿Y acá cómo te lo dice? Los que jugaban al FIFA, en gallego, sabiendo... Ah, perfecto A ver, tiro libre ¡Para Griego! ¡No! ¡Bruno! 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 Es Grego Ah, es Grego Bueno, la flauta que la sopló Te juro que vi otro número Muchazo arriba Juan Gómez Ya se ve la chica de campeones La tira adelante Muy bien, la ha visto ¿Cuánto tiempo falta, Pipo? Faltando nueve minutos Tira adelante Me mate de lejos No durmieron, bien Grego La pierda Salga del corte Corners entonces ¿Lo ha visto? Tienen pocos cambios en el interior Bueno, realmente tienen pocos cambios también ¿En el interior? ¿En el interior? Están listos en la larga Viene el profe Alegrito Tenemos gente que sabe Si, si, si Atenderle Mañana no te cerrará Mañana no te cerrará No, tampoco Ahí me ves Me ves No, no, no Tira adelante Lo empujan un poquito Full sobre Ezequiel No No Cuatro faldas Cuatro faldas Minuto, Pipo, el profe La levanta La pone al medio ¿Ha visto? La saca Vamos Grego Vamos Lali Santiago Pérez Tiene la bocha Descarga atrás La regala La rifa Y el Grego que la revienta Qué grande interior Le dicen a Belén Exactamente ¡Epa! Ahí no hay que avisar Después si hace No es la risa Sí Al Marquerado Siempre que no sea elidente A ellos te dan cuenta Incluso si es elidente A ver Cierra Uy Qué bien Que la hizo Una más Una más Con vida al medio Lali La sacaron justito Incluso si es elidente Puedes no volver Tiene hasta el segundo El tercero No está el verde No está el verde Ahí va Fuerte la letra Le voy a contar Eso no pasa seguido ¿Eh, Nico? Lo cobró Lucas de la tribuna Un griego Sin presión Que pase el truco Una furia Un prospeccion Larga el muchacho La convida entonces Una más Ay, Kuki Se te cago Ay, Kuki Ay, Kuki La que se te cago Ah, no, sigue, sigue Bueno, yo la vi afuera Perdón Grego Grego que embala Grego que se embala Uy Difícil para el arquero ahí ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tranquilo, tranquilo No de nada Te ha atendido a sobre Vámonos, ven Vámonos, ven Vámonos, ven Vámonos, ven Perdón Perfecto Vámonos, ven Vámonos, ven Vámonos, ven Vámonos, ven Corner para interior Que está más cerca Perdón, corner para Barreté Que está más cerca Del tercero Le está quedando poco tiempo Ya 4 minutos 53 segundos Para el final del encuentro 4-2 gana interior ¿Cambio de arquero o el...? Siempre Siempre hay campeón arquero En el interior ¿Cuánta es Edgar Cross? Era el Crash Con A, Crash Crash Cerradísimo Después, después Después, después Después, después No, pero no es nada No es malo Ah, bueno Nunca habré Díganme ahora Lucas Cross Díganme, creo De juego Edgar Cross La cancha Cero Me acuerdo El último partido Con Trash Que lo quedó Perdón Ahí está Camina Al Profe Directamente Por la confianza Apareció Allá Establa haciendo La gente No es Sigue ¿De dónde? Eh, Unión Segundo reto ¿Pero no era El 10? ¿Eso? Eh ¿Eso? Capaz a Fito La pone adelante Salida Peina Al Chioya Quinta falta de ambos Equipos Los dos en penalización Más complicado Que el ruso Con el tablero ¡Sí! ¡Oh suggestiva! ¡Oh azar вашломτο! ¡Qué правило! ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? ¡Oh yo logra! ¡Imposible! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos logras! ¡Oh! 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 El señor vuelve a llegar a la voz y se va a retirar. ¿Para qué escociera? ¿Cómo va la filmación? ¿Tomi? Chúpale. La juego entonces. Ranuda, Gabito. La descarga pasada. Ezequiel. La pone al medio. Grego que casi cae. La tiene Grego. La tiene Grego. Quiere salir solo pero no puede. Tres minutos. Quince. Para que termine. Cookie. Se acomoda. No puede. Se le fue. El lateral lo hace el mismo. Uy. Solito. Uy. Edgar que la descuelga bien. Esa. La gambeta que tiré ahí. ¿No viste? Pivo. No. Mirá, es una bicicleta. Cósmica. ¿Y ahora? Dejale, dejale. Le dijo. Perfecto. Regalito para Lali. Totalmente cerrado. Uy. 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 Palo. Ahora, gol. Gol, 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 gol. Tercero, tercero para interior. ¿Ves esto, Cookie? Para interior y la tengo. Para Marete. Hola, hermano. Aguante. Te agradezco, papá. Levanta. La Gioia. Va Marete. Revienta. Tres. Para Marete. Cuatro para interior. Dos minutos para el final del encuentro. A ver si apura. ¿A dónde está? Totalmente ido. Permiso. Permiso. Permiso, gracias. Gracias. La mueve bien. Gracias, Fede. Gracias. Griego. Griego. La mague. Uy, solito. Solito, Tulio. Tulio, Tulio. Conmigo. Con Cookie. Tiene que probar. Probar desde lejos. El arquero está frío. Cookie, Cookie. Vamos, vamos. Lo va a buscar a Lali. No puede. Y se viene a la contra. Ezequiel se la deja a Nico. Sale, Céspede. Tranquilito, Carlito. Uy, lo ven adelantado. Lo prueba y no. Estaba ahí. Pérez. 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 Oh, Lali. No lo pará, Nico. Nunca me... La tiene Griego. Griego, 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 Griego. Desde lejos. Ay, 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 ay. El segundo palo que entraba Lali. Bueno. Y despega una embalada de Lali otra vez. Otra rida para el interior. ¿Por qué tengo dos que dejo de la obra solo? ¿Querés que le ponemos dos? No. Eso es lo que tiene. Para filmar, un gran favorito. Eh, bárbaro. Así estamos. Ahí ya se me madraste. No, perdimos todas las señales. Lali la pone al medio. Descargue, 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 descargue. La pone adentro, Tulio. Despeja a Gavito. La tiene Carlitos Césped. Se perfila. Kuki, la mague, una. A ver. Nico Leibann en la marca. Combide, combide. Vamos, Griego, movete, Griego. Remata, Griego. 22 segundos para el final. Pasadita. Ay, no había nadie ahí. Vamos. El interior que está más cerrado que el clima noche. Me quedan matando. Con el esfuerzo. Se termina el encuentro. 4 a 3 la victoria agónica. ¿Se puede decir agónica o no? No, no, no. No, no, no. Sufría. Sufría. Sufría para el interior que se le venía, se le venía, se le venía para estar al final. No, yo. No, no, no. Um, no, no.